El día de hoy vamos a crear un video tutorial para la elaboración de un blog Vamos a ingresar a nuestro navegador, en este caso vamos a ingresar a Blogger Vamos a irnos a blogger.com que sería la página donde lo vamos a crear Crear tu blog, acá nos pide que ya hoy en día todos tenemos una cuenta en Gmail Ya que es una obligación si tenemos un dispositivo Android Vamos a ingresar a nuestra cuenta, a iniciar sesión Y nos muestra crear ya un nuevo blog Que nombre le voy a dar a ese blog, a esa, que título va a tener Entonces vamos a colocarle Bueno, vamos a colocarle este Prueba de como crear un blog Que dirección le voy a dar a mi blog Vamos a Prueba de mi blog Si está permitido nos aparece a nosotros acá un chequecito No está permitido, vamos a agregarle algunos números acá para Ya está permitido Bueno, aquí podemos nosotros elegir cualquiera de estos De estos estilos, estos lo podemos ir modificando con el tiempo Voy a elegir este acá, dice sencillo Damos clic en crear Al momento de darle clic en crear Si nosotros ahorita queremos ver nuestro blog Lo que llevamos Esto es lo que tenemos Únicamente Si se dan cuenta, dice Prueba de como crear un blog Prueba del título que le dimos Claro, ya ustedes pueden ir modificándolo según los Lo que ustedes necesiten Bueno Entonces vamos a crear ahorita una entrada Porque no tenemos ninguna entrada Vamos a crear una entrada ¿Qué nombre o qué título va a tener esa entrada? Ah bueno, yo lo voy a colocar en este caso La computadora personal Vamos a Computadora personal ¿Sí? Ustedes se pueden dar cuenta Esto es similar a una hoja de Word ¿Sí? Yo ya tengo un texto acá específico Lo voy a Lo voy a copiar Y lo voy a pegar acá ¿Sí? Bueno Vamos a A seleccionar Lo que Le colocamos la historia de la computadora Y el texto lo vamos a Colocar Grande Para que tenga un poquito de diferencia Con el otro Bueno Esto de acá Si nosotros queremos Lo vamos a colocar Hacerlo más llamativo Con negrita Cursiva ¿Sí? Voy a colocarlo con negrita Y agregamos ¿Sí? Pero a nuestro blog También nosotros podemos Irle agregando imágenes Podemos irle agregando Si ustedes se pueden dar cuenta O podemos insertar algún video Vamos a Insertarle algún video ¿Sí? Subir un video Desde YouTube Mis videos de YouTube Yo voy a agregar En este caso acá Este La El link O el enlace Ya tengo uno acá preparado Lo pegamos Lo vamos a buscar ¿Sí? Y nos muestra Entonces lo seleccionamos Y aceptar Entonces Esta sería una forma En la cual nosotros Podemos crear nuestro blog Acá podemos nosotros Ir agregando imágenes Voy a Vamos a Agregar Alguna imagen Para que ustedes Vean como Podemos poder agregar imágenes También Damos clic en insertar Acá nosotros tenemos Varias opciones Regularmente Siempre la tenemos En nuestra computadora Entonces Elegir archivo Vamos a Voy a elegir esta Solo para que ustedes Vean No es Es algo No relacionado Directamente Al tema Que estoy agregando Pero lo podemos Lo podemos utilizar Ustedes agregar Imagen seleccionada ¿Sí? Aquí está nuestra imagen Si se pueden dar cuenta Al darle clic sobre ella Nos muestra a nosotros Que tamaño La necesitamos Si la queremos A la izquierda Si la queremos A la derecha Si la queremos Centrada ¿Sí? Considero que se ve mejor Centrada Ya el tamaño Ustedes lo Lo consideran Dependiendo ¿Sí? Que tan grande Puede dejarla en este caso De ese tamaño Considero que se ve bien Bueno Y vamos a publicar Nuestra entrada ¿Sí? Publicamos nuestra entrada Entonces vamos a visualizar Como llevamos nuestro blog Y lo llevamos de esta manera Si se pueden dar cuenta Bien Se publicó el sábado 16 de mayo Y La computadora personal La historia de la computadora Tenemos acá Ya nuestro video Y al darle clic Pues se va a reproducir Y la imagen ¿Sí? Aquí podemos ir Pueden ir comentando Las personas que Que lo vean ¿Sí? Bueno Esto ya tenemos Ya creamos nosotros Nuestra primera entrada Y de esa manera Podemos ir creando Más entradas Dependiendo de nuestro De nuestro De las necesidades Que tengamos en nuestro blog Acá les mencionaba Los temas Podemos ir cambiando Nuestros temas Que hay más temas Podemos irlos Irlos cambiando Si no nos gusta El que agregamos Al final ¿Sí? Esto así se va a ver En una computadora Y así se va a ver En nuestro En un celular En un dispositivo Bueno Acá en la configuración Pues es donde nosotros Podemos ir cambiando El nombre Es decir Lo que les decía ¿Verdad? Podemos ir cambiando Si yo le coloqué Prueba de mi blog Ahí puedo venir Y cambiarle el nombre A nuestra A nuestra elección Acá si esto no les aparece Como si Se lo cambian Por favor Porque esto es Seguridad Seguridad en la red Para que Google Lo reconozca Como una página segura Entonces Ahora vamos a Ya modificando esto Porque aquí hay muchas cosas Que se podrían Ir modificando Si te dan cuenta Se va a permitir Los motores de búsqueda En tu blog O sea que al momento De que una persona Busque en Google Algo referente A nuestro tema Pues se muestre O no ¿Verdad? Entonces ya eso Debe ser decisión De nosotros En este caso Bueno Entonces vamos a Vamos a regresar A las entradas Entonces como les comentaba Pues tenemos nuestra Nuestra primera entrada Y esa sería La La forma en la cual Nos quedaría Nuestro blog Si nosotros necesitamos Otra entrada Pues ya se nos va a mostrar Otra 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 sección En la cual nosotros Ya podemos ir agregando Entonces Eso sería Todo Espero que les sirva De mucha ayuda Y gracias 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 Gracias